Servicio de Bombeo El PSD se pone en contacto con nosotros a este número de teléfono Tiene presión El Repasito. Del Arombrei Esa es la bomba sumergible. La bomba sumergible. El cable es donde va, el cable, y está el panel solar. Ya ustedes saben, es en este disponible. Ranto Domingo, República Dominicana. El panel, en la conexión ahí donde está, conectado para que puedan ver, realmente directamente del panel. ¡Gracias! 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 Suena así porque está chocando del piso y allá abajo. Yo lo levanto y tiene un escalo. Pero tiene mucha presión. Sumergible, bomba sumergible. Ya ustedes saben, mi gente. Disponible, contáctese con nosotros. Están aquí, mi gente, la bomba. Los paneles solares. Está la bomba ahí ya, disponible. Tenemos otras unidades también que vienen en camino. Están aquí, mi gente. 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 ¡Gracias! 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 Sistema de bombeo fotovoltaico y las especificaciones de la bomba sube una altura de 30 metros funciona un voltaje de 24 voltios DC una salida de 25 milímetros y funciona bajo una corriente de 8 amperios una potencia de 200 W y un flujo de 16 litros por minuto como pueden ver ahí directamente al panel la bomba viene con estos alambres para poder meter la bomba dentro del pozo que está en la luz cable tiene más de 8 metros miren en este panel también que trae tenemos también este sistema de bombeo el cual es por bomba periférica por bomba periférica miren ahí esta tiene otros datos técnicos tiene un caudal de 2.3 metros cúbicos por hora altura máxima 46 metros una potencia de 370 W un voltaje de 24 48 voltios una corriente de 20 amperios una entrada y salida de una pulgada también se conecta a este sistema fotovoltaico el cual tenemos aquí tenemos disponible todo el servicio de bombeo se pone en contacto con nosotros a ese número de teléfono y la presión que tiene y 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